Hay que hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad y a la razón. No es posible que se den publicaciones de agresiones y de asesinatos en contra de Andrés Manuel López Obrador en las redes sociales y que pongan en riesgo su integridad. Así lo declaró la candidata al Senado, Margarita Valdés. Todos estamos de acuerdo en que fue un lamentable acto por parte de este periodista. Es llamar mucho a la violencia, es llamar mucho al desorden, a la incivilidad, al deshumanismo. Yo creo que aquí al contrario, vamos a tener que hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a la razón. México necesita un cambio y definitivamente si el cambio va a ser con Andrés Manuel, lo vamos a tener que aceptar. A muchos nos ha tocado aceptar cuando gana alguien en el que no apoyamos. Bueno, en esta ocasión van a tener que ser ellos. Yo hago, insisto, un llamado a la calma, ya no estamos en los tiempos en donde se asesinaban candidatos. Solicitó además que los seguidores del candidato Anaya no publiquen cosas que puedan generar o despertar la violencia entre la población. Sí, hay un grupo, inclusive a mí me lo pasaron, que se llama Grupo que Apoya a Anaya. Y de veras, fue viral la reacción que tuvieron ahí quienes integran esos grupos en el sentido, sí que lo hagan así, que lo hagan de otro modo. No lo quiero ni mencionar porque despierta mucho la violencia en la gente. Al contrario, que no se haga, que no se pase, que no pase en nadie, en ninguno de los candidatos. Por muy mal que nos caiga eso de mochar manos, eso de hacer cosas, no se debe de hacer. Al contrario, vamos a tratar de llevarnos bien todos los mexicanos. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.